Dos personas identificadas como Julio César N. de 25 años de edad y Juan Daniel N. de 24 años fueron detenidos por elementos policíacos por el delito de daño y robo en agravio de un comercio. Elementos realizaban su recorrido de prevención y vigilancia en las inmediaciones de la supermanzana 229 cuando se percataron que dos personas salían corriendo de la tienda Oxxo cargando botellas de licor, cervezas y otros productos por lo que procedieron a darles alcance para entrevistarse con ellos. Al intervenirlos los dos sujetos se mostraron nerviosos por lo que los oficiales los llevaron de regreso al comercio para verificar si los productos fueron comprados debidamente. Al arribar al comercio los uniformados se entrevistaron con una de las empleadas quienes mencionó que los sujetos asegurados fueron los que momentos antes habían roto una de las puertas principales para poder ingresar y sustraer diversos productos sin realizar el pago.